Hola. Durante este tiempo en que hemos vivido esta gran crisis compartida, hemos atravesado por grandes momentos de incertidumbre. Hemos tenido que vivir grandes cambios. Algunos han tenido que pasar por momentos muy difíciles y algunos otros los estarán pasando en este momento. Sin embargo, ningún tiempo como este nos ha dado la oportunidad de encontrarnos tan fácilmente desde todos los rincones del mundo, sin importar las distancias, sin importar los tiempos. Nos han dado la oportunidad de escuchar a personas con unas grandes experiencias, a personas inspiradoras, a personas que nos han permitido conocer y reconocer su sabiduría porque la han podido compartir con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en talleres, en congresos, en charlas. Pero eso es suficiente para que experimentemos un cambio. Y es suficiente la crisis que hemos vivido para que experimentemos un cambio. Pues ese cambio, ese cambio que necesitamos, es un cambio que es muy importante que se haga desde el pensar, desde el sentir y que se lleve al hacer. Pues desde el pensar, desde el pensar hemos tenido la oportunidad con todos estos encuentros de abrir nuestras mentes, de expandir los horizontes, a veces de hacer clics, de poder darnos cuenta de cosas que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora, que de pronto al escuchar una historia, al escuchar una metáfora o alguna forma de contar ciertas cosas, nos ha permitido ir allá a sitios de nosotros que no sabíamos y reconocer y que salte esa chispita del darse cuenta de repente y se pudieran producir cambios. También desde el sentir hemos podido ponernos en la vibración de una persona que nos esté hablando desde su corazón, que nos esté compartiendo lo mejor de sí y que en esa vibración podamos elevar la nuestra también. Y además podamos compartirla con montones de personas que estaban en ese momento también conectadas y también estaban vibrando al unísono con nosotros. Eso desde el sentir también nos dio la oportunidad de reconocer que no estamos solos, de reconocer que puede haber montones de personas con las mismas inquietudes o tal vez con los mismos deseos del corazón que nosotros y desde el sentir nos ha puesto también en esa misma vibración. Ese pensar y ese sentir lo podemos mantener y podemos traernos este aprendizaje de estos tiempos en el que decimos pues para permanecer en esa vibración, para permanecer en ese estado en el que queremos estar, ¿qué podemos hacer? Podemos dar paseos por la naturaleza, podemos escuchar música y también podemos seguirnos nutriendo estos encuentros, podemos seguirnos nutriendo de charlas, de conferencias, de escuchar, de sentir, de compartir estos momentos y estas cosas que nos nutren allá en una instancia diferente de la que estamos en el día a día y en el movimiento cotidiano. Para pasar al hacer, entonces, ¿cómo hacer que todas esas cosas que escuchamos tan bonitas, tan inspiradoras, puedan volverse carne y sangre, puedan volverse movimiento en nuestra vida? Ahí necesitamos varias cosas. Necesitamos voluntad, voluntad de hacer. Necesitamos conectarnos con una voluntad que nos permita atender al propósito, a las ganas. Necesitamos amor para que sea el motor de ese hacer, para que podamos plasmar y podamos realmente plasmar ese cambio. Y necesitamos inteligencia, inteligencia operativa para saber el paso a paso a dar para poder llevar a cabo ese cambio. Entonces, yo te invitaría a que encontraras qué es lo que quieres dejar atrás, qué es lo que ya no te sirve, qué es lo que ahora en tu vida sobra que no aporta, qué es lo que no suma, de qué te has cansado ya porque no te da resultados de paz, porque no te da resultados de buenas relaciones. Y eso que quieres cambiar en ti, porque es en ti, ya lo sabes, dónde se puede cambiar. Puede ser algo del pensar, puede ser algo del sentir, puede ser algo del hacer. Y eso que eliges cambiar, entonces vamos a darle fuerza a esa voluntad, vamos a darle un poco de motor a esa voluntad, a esas ganas de hacerlo y de cambiarlo. Y vamos a darle esa fuerza desde un pensamiento guiado por un sentimiento, por un sentimiento adecuado. Así que te invito a que ahora cierres los ojos y te preguntes qué pasaría si ese cambio en ti ya existiera. qué pasaría si ya está. Qué escucharías. Qué verías. Qué sentirías. Y ahora, con esa imagen de lo que conseguirías, de esos resultados maravillosos que tendrías y ese cambio que te conviene estuviera en ti, te invito a que te pongas de pie en algún lugar de la habitación, o del recinto en el que estés y que empieces con los ojos cerrados a ir paso a paso como dirigiéndote a ello. A ese estado, a esa forma de estar, de pensar, de sentir, de hacer. Haz un paso en esa dirección haz otro paso en esa dirección haz otro paso más y te acercas cada vez más a ese estado, a esa sensación de haber cambiado aquello que quieres cambiar en ti. paso a paso hasta que llegues a esa imagen como una fotografía, como una película y te fundes con ella. y celebras adentro de ti con alegría y con gratitud ese cambio que se instaura en ti. esta sensación lo que te da es la disposición y la fuerza para que esa voluntad, para que esa sensación amorosa que te dirige a conseguir eso que quieres cambiar te permita encontrar, te permita ver claramente ese paso a paso, conectarte con esa inteligencia divina, con esa inteligencia operativa que te permite encontrar ese paso a paso y tal vez lo hayas podido incluso intuir o experimentar en este momento en el que hicimos este ejercicio porque el hacer se construye de pasos paso a paso así que te invito a elegir una sola de esas cosas de las que te hayas dado cuenta durante todo este tiempo durante todas estas oportunidades tan bonitas con todo lo que has estudiado leído visto compartido y después de elegirlas y hacer este ejercicio empezar en el hacer y continuar desde el pensar y desde el sentir sintonizado vibrando resonando con aquello que quieres que sea la realidad en tu vida que tengas un muy 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 buen comienzo de año y un muy buen año un fuerte abrazo y y y y Gracias por ver el video.